Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos con Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, con quien vamos a hablar un poco acerca de las altas temperaturas que hemos tenido por estos días en el distrito de Barranca Bermeja, además de la posibilidad de sufrir un golpe de calor por la misma razón. Buenas tardes comandante. Buenas tardes, cordial saludo a todos los televidentes de Enlace Noticias. Bueno comandante, hablemos un poco acerca de las altas temperaturas que hemos tenido estos días, usted me contaba que estamos en temporada de lluvia, sin embargo llevamos alrededor de dos o tres días con unas temperaturas y sensaciones térmicas bastante altas. Sí, digámoslo así, han sido tres o cuatro días con unas temperaturas altas, han sido unas temperaturas atípicas porque estamos todavía en temporada de lluvias. El fenómeno, digámoslo así, que se está preparando y que Lideán está pronosticando sería el fenómeno del niño, que sería en gran parte finalizando el mes de junio y que al parecer arrojaría todo lo que corresponde a la terminación del 2023. Por estos días Barranca Bermeja ha tenido una sensación térmica muy alta, la humedad en nuestra ciudad está por encima del 45% y es por eso que nosotros sentimos demasiado bochorno, demasiada temperatura. ¿Qué debemos hacer nosotros en las personas que de pronto se sientan con un golpe de calor, que sientan un fuerte dolor de cabeza, que sientan de pronto que la tensión arterial se les subió, que presenten como dicen maluquera, es inmediatamente hidratarse, llamar a nuestra línea de emergencia y ser valorados sin lo posible ser transportados a algún centro asistencial? Bueno, comandante, ¿cómo pueden las personas evitar estos golpes de calor debido a las temperaturas? Bueno, lo primero es que con esta temperatura si no necesitamos salir, hacer algún tipo de vuelta personal, no lo hagamos, nos podemos quedar en casa y si tenemos que salir a realizar alguna función personal, debemos utilizar cachucha o goleana, debemos utilizar sombrilla, hidratarnos muy bien, que las personas que sean recetadas médicamente sean muy puntuales en tomar o ingerir sus alimentos y estar consumiendo líquido permanentemente. Esa es una de las recomendaciones y una muy importante, usar bloqueador en nuestra ciudad con estas altas temperaturas de los últimos días. Comandante, ¿cualquier persona puede estar propensa a sufrir un golpe de calor o hay una población en específica que pueda sufrirlo más? Bueno, hay personas que sufren de la tensión arterial, que se les sube demasiado y, digámoslo así, por esta sensación térmica y por estas altas temperaturas pueden tener un aumento en su tensión. Lo más indicado es seguir las recomendaciones médicas, tomarse el medicamento y si presentan, como les dije anteriormente, algún inconveniente, buscar lo más rápido posible el centro asistencial. Gracias, comandante, por esta información. Esta es la información que nos entrega a esta hora el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, teniendo en cuenta las altas temperaturas que hemos tenido durante estos días. Es muy importante mantenerse muy hidratados y no salir a las calles, sobre todo en los momentos donde más alto está el sol, para evitar este tipo de situaciones. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.